Se cumplen cuatro años de esta troznoche del nueve de septiembre del dos mil veinte donde en Bogotá reinó el miedo y por supuesto el abuso policial lo cual dejó un reporte de al menos catorce personas asesinadas, trescientas cinco heridas, ochenta caí vandalizados y al menos cuarenta incinerados. Algo que pues no vamos a olvidar nunca los bogotanos a pesar de que algunos grupos tanto de la policía como del gobierno quieran ocultar este atrocecho fue una masacre cometida por la fuerza pública en toda la ciudad que ha dejado algunos vacíos y que todavía cuatro años después nos preguntamos si hay justicia y si reina la impunidad. Para esto el día de hoy hemos invitado a familiares de las víctimas de este pues macabro suceso que ha marcado mucho la historia reciente de la capital de la república para discutir un poco cómo va este proceso, qué significó este día y por supuesto en qué va la impunidad o la justicia frente a este caso de abuso policial. No sólo fue el de Javier Ordóñez sino también de otros jóvenes y otras personas que estaban ese día pues haciendo un acto legítimo de protesta y que desafortunadamente acabaron con sus vidas. En este momento saludo a mi compañera Laura Vargas. Laura ¿Cómo ves esto después de cuatro años? Bueno, un saludo primero a toda nuestra audiencia, gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. Este tema es fundamental porque estamos haciendo memoria sobre lo que ocurrió hace cuatro años porque aún hay impunidad, es necesario recordar lo que pasó y también saber en qué van estos hechos que se originaron ahí. Veíamos unas imágenes bastante fuertes que son muy fuertes de volver a ver y fue por ejemplo el asesinato de Javier Ordóñez de cuarenta y tres años a manos de dos policías el ocho de septiembre que fue de hecho lo que originó lo que el hecho de uno de los hechos más violentos de la historia de la capital que como tú lo mencionabas Juli fue catalogado oficialmente como una masacre en donde fueron asignadas catorce personas, once de ellas por este abuso de la policía, esta violencia policial. Es importante que lo hablemos, hoy tenemos unas invitadas que nos van a dar unas luces sobre lo que han sido estos cuatro años y cómo es la actualidad este caso, invitarlos a todos ustedes a que compartan y eso nos ayudan a difundir esta información porque acá seguimos recordando. Bueno, hay que primero pues manifestar que me siento muy contento de que hoy la mesa sea en mayoría mujeres, porque creo que por fin y creo que vale mucho la pena también porque es otra perspectiva y también esa lucha que se ha dado frente a estos hechos que ha sido liderada en su mayoría de veces por mujeres, por las madres, por las hermanas de esas personas que no quieren quedar en el olvido y por supuesto en impunidad. En primer lugar quiero saludar a Carolina Hurtado, hermana de Cristian Hurtado, quien desafortunadamente recibe un disparo en el CAI de Ciudad Verde en Soacha. Carolina, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, de verdad muchísimas gracias por este espacio. Claro que sí, también tenemos a la Tocalla Carolina Ordóñez, mamá de víctimas de ese suceso que pasó unos días antes del 9 de septiembre, el 4 de septiembre, si no me equivoco, en el cual inexplicablemente unos policías dejaron que varios reclusos o varias personas que estaban detenidas en el CAI de Soacha pues fueran, murieran incineradas allí dentro. Entonces un saludo a Carolina que nos acompaña de manera virtual. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo de solidaridad a mis compañeros que se encuentran en el set. Por otro lado tenemos a Yuli Enríquez, quien es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar y es abogada de cuatro de las víctimas de lo que ha sido, pues de lo que fue la masacre del 9S, Cristian Hurtado, Yuli Ramírez, Antoni Estrada y Freddy Maecha. Y, ah, bueno, primero te saludo. ¿Cómo estás, Yuli? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este programa. Y también tenemos a Lina Flores, quien es del colectivo Narrar es Narrarse, que también ha hecho acompañamiento a los familiares de las víctimas de esta masacre. Hola, Lina, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, primero que todo quisiera comenzar con un video que publicó el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en el cual, pues, de alguna manera, se muestran directamente los protagonistas, porque muchas veces nos quedamos con las declaraciones de la alcaldesa, con las declaraciones del presidente, de los mismos policías, pero realmente tenemos que escuchar a las personas que han seguido este proceso y a las víctimas que quieren que lo que sucedió con sus familiares no quede impunidad. Entonces, veamos este recuento que hizo el colectivo sobre las diferentes víctimas y los hechos que sucedieron el 9 de septiembre y el 10 de septiembre del 2020. El 9 de septiembre del año 2020, la ciudadanía de Bogotá y de Soacha protestó masivamente en contra del homicidio de Javier Ordóñez, víctima de violencia policial. Las protestas fueron tratadas con violencia por parte de la Policía Nacional, incluso activaron sus armas de fuego contra la ciudadanía que manifestaba. En estos hechos, 13 personas perdieron la vida. Yulia Ramírez era una joven de 18 años con ilusiones, con sueños, con ganas de salir adelante. Una niña amorosa, tierna. Ella fue la primera víctima de los 14 jóvenes que murieron esa noche. Ella solo iba pasando por el lugar donde un policía le disparó directo al corazón. Mi pareja era Cristian Andrés Hurtado Menese, quien fue asesinado por la Policía Nacional. Él, por medio de las redes sociales, se enteró de que estaban realizando una protesta. En ese momento, pues, él decide que debe salir también a manifestarse porque se encuentra o porque está en desacuerdo con lo que sucedió con el caso de Javier Ordóñez ese mismo día, en la madrugada. Cristian era un joven soñador, un joven de una familia humilde, como cualquier chico de cualquier familia colombiana, trabajador. Era un joven deportista. Él era un líder in nato. Allá en el municipio, él luchaba por las causas injustas. Mi hermano pierde la vida esa noche a manos de la Policía Nacional. Él deja a un niño, en ese tiempo tenía tres años. Él quería retornar a Venezuela, encontrarse con mi mamá, con su hijo, pero pues no pudo lograrlo. En el cuerpo de Anthony Strada fue encontrado un proyectil disparado por arma de fuego de un miembro de la Policía Nacional. Por estos hechos, hoy dos miembros de la Policía Nacional están siendo juzgados, tanto en lo penal como en lo disciplinario, por el homicidio agravado cometido contra Anthony Strada y por el ocultamiento o destrucción de elementos de prueba. La idea es que pague por lo que hizo porque también dejó una madre sin hijo y dejó un niño sin padre. Soy madre de Angie Paula Vaquero Rojas, una víctima de la Policía Nacional, el 9 de septiembre del 2020 en el CAI de Aures, Suba. Angie Paula Vaquero, una niña anhelada. Ella era mi parcera, era mi amiga, era mi confidente, era la niña en los ojos del papá con los que jugaban, con el hermano, eran muy compañeros, muy amigos, eran muy confidentes. Era una niña que realmente no merecía morir así, era una niña que tenía sueños, ilusiones. Y lo más duro de recordar es que siempre jugó el celular porque con mi hermana nos hablábamos todos los días. Y es muy duro saber que no puedo volver a llamarla. ¿Por qué tan vilmente las policías, los uniformados que nos tienen que cuidar por los que masacraron a mí? Sí, de todos esos casos que uno sabía, sí, es que hay policías corruptos, pero uno decía, no, hay policías, la mayoría son más buenos, ¿no? Y los corruptos los alejan. Y eso es totalmente falso. Necesitamos saber quién dio la voz en esa noche. Porque si bien es cierto, todos ellos eran muy jóvenes, todos ellos fueron masacrados en diferentes localidades a manos de la policía y no merecían morir así. Yo como madre de Cristiana Andrés Hurtado, necesito saber quién fue ese policía que lo vulneró esa noche y le quitó su vida, le arrebató sus sueños. A cuatro años de todos estos procesos a nosotros no nos han dado la cara, definitivamente la policía no hace un reconocimiento y en ese caso tampoco la fiscalía avanza en nuestros procesos también judiciales. Ha sido aún más doloroso y aún más difícil porque hemos tenido que afrontar esa revictimización, esos ataques. por alzar la voz de mí, por pedir justicia, una verdad. He sido perfilada, perseguida, vivo fuera de Bogotá por las amenazas y estoy viva gracias a Dios para ver una justicia y espero verla. Siento rabia, siento indignación, siento que debe haber una reforma policial desde lo más profundo de adentro de la institución, donde sean seres humanos, donde sean unas personas llenas de valores. Ustedes como policías deben de ser pensantes de que a usted no les dan un arma de dotación para que usted la cuide contra la gente desarmada. Y yo como madre de Cristian Andrés estoy aquí, presente el día de hoy, visibilizándolo a él, haciendo memoria para que se haga justicia, para que los culpables paguen, también para que su memoria no quede en el olvido y no muere quien jamás se olvida. Creo que a todas las familias nos ha dado esa llamita que no sabíamos que teníamos dentro para poder pararnos enfrente de muchas personas y decir, bueno, aquí estamos, no nos olvidamos, buenas vándalos, exigimos justicia, exigimos verdad y exigimos garantías de nuestra justicia. Desde el colectivo de abogados y abogadas, José Alvear Restrepo, seguimos insistiendo porque se haga justicia en esta grave violación a los derechos humanos y también porque se respeten las garantías a la protesta social y se radique la violencia policial. Bueno, quiero comenzar por Carolina Ordóñez, que nos acompaña de manera virtual para preguntarle cómo han vivido ustedes estos últimos cuatro años desde los hechos ocurridos en estas noches del 9 al 11 de septiembre y también cómo ha sido lidiar con esa búsqueda de justicia incansable que sabemos los familiares de las víctimas han llevado a cabo durante estos últimos cuatro años. Claro que sí, han sido cuatro años de una búsqueda insaciable, de una verdad, de querer saber verdaderamente cuáles fueron los policías que estaban implicados en todo lo que pasó en el CAI de San Mateo el 4 de septiembre del 2020. Hemos caminado y hemos buscado respuestas en varios entes del Estado, como Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, con ministerios que han estado latentes y siempre han estado para nosotros como Madres por Bogotá, prestándonos el adecuado cuidado y para visibilizar lo que ha pasado en estos cuatro años. Pero por parte del Estado de Soacha no hemos recibido ninguna respuesta, ningún acompañamiento. Es más, el alcalde que había antes allí, Saldarriaga, nunca nos pudo atender. Y aquí estábamos esperando todavía una respuesta de él, de que era en su momento el secretario de allí de Soacha, el cual tampoco nos dio la cara en ese momento. Hay veces que es difícil seguir caminando y buscando una memoria, buscando ser reconocidas como víctimas, porque a pesar de este hecho donde murieron ocho de los chicos que se quemaron allí, no hemos sido reconocidas como víctimas de la policía. Todavía para ellos esto es como si no hubiera pasado, pero nosotros seguimos haciendo resistencia y presencia para que esto no se olvide, porque Colombia es un pueblo donde olvidan las cosas y olvidan las masacres. El hecho de que los chicos hubiesen estado allí pagando algún delito no merecían morir de la forma que hicieron la policía. El omisionar y salvaguardar la vida de él. Bueno, también quiero extenderle la pregunta a Carolina. Bueno, buenas noches. Pues en este caso, digamos, ya de cuatro años, pues como hemos vivido este proceso, pues es un proceso, pues todo el tiempo de revictimización, ¿no? Porque todo, o sea, cuando estamos exigiendo justicia, en donde queremos una verdad, pues sale el tema de que pues estaban, digamos que, pues por defensa propia, ¿no? Entonces, en este caso, o en el tema de la estigmatización de porque estábamos protestando o porque las personas salieron a protestar, y pues fue, en este caso, de una digna rabia, como lo decimos siempre en las movilizaciones, es una digna rabia porque nos movió. O sea, si no conociéramos a Javier Ordóñez, así mi hermano no lo haya conocido, pues le pudo más ese tema de que ya estábamos cansados del abuso policial, y ese fue como la gota que rebasó en ese momento, y salen a protestar, y pues la policía responde a balas porque, pues, se ve, hay 14 personas fallecidas, y pues ha habido un acto de reconocimiento por la familia, digamos, de Javier Ordóñez, de pedirnos perdón, pero ellos no tienen la culpa, la culpa la tiene la Policía Nacional que nos arrebató a nuestros familiares, y seguimos luchando, y como siempre lo hemos dicho, esto es por todas esas madres que han perdido a sus hijos, y por todas esas familias que siguen en este momento luchando, siempre agradeciéndole, obviamente, también al Cajar que nos lleva a este proceso tan difícil, y pues nada, acá estaremos luchando por esa verdad, y igualmente nos hemos sentado con Claudia López, tuvimos una mesa en donde estuvo también el Ministerio de Defensa y Procuraduría, y siempre hemos estado como dispuestos a hablar al tema de la, digamos que la reconciliación y la paz, pero pues no puede haber una reconciliación donde no hay verdad, y donde no hay un reconocimiento de la policía para hacia nosotros como víctimas, entonces, eso es lo que hemos vivido, y pues siempre vamos a estar exigiendo una verdad, y para haber reconciliación tiene que haber verdad y justicia. Además que el ministro que se sentó no fue el mismo ministro que estaba en ese momento, entonces es algo como que raya la lógica. Yo quisiera preguntarle precisamente a Yuli frente a cómo van estos procesos legales, y además que pues no solo hablamos de esto, sino en el estallido social, en diferentes protestas, se ha visto este abuso policial, entonces cómo va eso de, cómo va el avance de los casos de brutalidad policial en Colombia, y qué obstáculos principales se enfrentan en el camino hacia la justicia. Bueno, sí, como decía Carolina, son muchos los obstáculos que encontramos para lograr acceder a la justicia en el caso de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo en esta categoría a las víctimas de violencia policial, empezando porque se trata de personas que hacen parte del Estado, y el Estado suele reconocer de manera tardía o de no reconocer en el momento oportuno la responsabilidad que tiene frente a los actos. Y pues hemos tenido muchas dificultades, tanto en lo penal como en lo disciplinario y como en lo administrativo, que busca, uno, responsabilidad de quien comete el delito, dos, responsabilidad de quien ocasiona un daño y que repare, pero al mismo tiempo de que esas personas se garanticen no vuelvan a cometer esos crímenes y sean retirados de los cargos, y para eso los procesos disciplinarios son muy importantes. Yo lo que podría decir es que durante el caso en particular, tanto del CAI Soacha y del 9 de septiembre, en el que también como Cajara hacemos parte en la representación de víctimas, hemos notado que la Fiscalía ha tenido un accionar distinto al momento de investigar las causas. En el CAI Soacha todavía se está en juicio, no se ha proferido todavía una sanción, pero ya hubo sanciones disciplinarias, no a los altos bandos, pero sí a personas que estaban a cargo del CAI como tal y que tuvieron las llaves con las que pudieron abrir las celdas para que se previniera la pérdida de la vida de tantas personas. En el caso de la masacre del 9 de septiembre, es algo distinto, a pesar que las dos son masacres, es distinto porque la violencia policial que se da el 9 de septiembre no es con fines de restringirle los derechos a los reclusos, sino justamente es de atentar contra el legítimo derecho a la protesta social y de darle un tratamiento enemigo a las personas que se aconglomeran en frente de los CAIs y que se genere esa tensión que posteriormente, pues ya hemos visto los videos, las fotos, pues generan unas situaciones muy confusas, pero hasta el día de hoy está claro que las víctimas corresponden a civiles, no a policías. Es un objetivo claro el ser civil y estar manifestando o cerca de las manifestaciones. Un primer obstáculo es que no en el caso de todas las víctimas se encuentra el proyectil de arma de fuego que es como la prueba reina para poder identificar la persona, el funcionario que dispara. Y eso se da en la gran mayoría de los casos. Entonces eso dificulta que la Fiscalía haga una mejor labor de investigación. En este caso se han hecho unas investigaciones de contexto muy importantes, muy interesantes por parte de la Fiscalía que pueden reconstruir los hechos y la Procuraduría también lo ha hecho. Pero lamentablemente el único caso del 9S o los únicos casos que han tenido un avance han sido los de Anthony Estrada, el de Germán Puentes y el de Angie Vaquero que han llegado a acusación y a juicio como es el caso de Anthony. A pesar que el caso de Anthony es de Soacha, en Soacha mueren, no mueren, asesinan tres personas. Solo en el cuerpo de Anthony encuentran proyectil. Pero ¿qué se encuentra? Se encuentra una cantidad de vainillas, se tiene la certeza de que la escena de los hechos posteriormente fue manipulada y se tiene la certeza de que no todo el armamento o la dotación que se entregó se usó y que hubo unas mentiras al momento de registrarlas. Y por eso en este momento hay dos personas vinculadas tanto al proceso penal como al proceso disciplinario. Pero como lo dije al inicio de la respuesta, han pasado cuatro años. Han pasado cuatro años y este es el mayor avance que podemos identificar en el marco de estos casos. Harvey Damián Rodríguez fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato y la tortura de Javier Ordóñez. Esa era precisamente mi pregunta. ¿Qué otros nombres de los responsables? Que creo que hay que decirlos acá y hay que saber quiénes fueron los responsables. Y qué tan viable es que en los próximos años se sepan más. Ya sabemos que acabas de comentar que se está haciendo la investigación. Pero sí, ¿qué otros nombres se saben ahí de pronto de presuntos responsables? Bueno, precisamente como estamos en etapa de juicio, el juicio es público. El juicio de Anthony es público. Es decir, que se puede seguir a través de la transmisión del despacho que lo entrega o conectándose a la audiencia. Salvo que en algún momento se determinen por parte del juzgado restricciones, pero hasta el momento no lo ha habido. Y el juicio únicamente ha estado concentrado en dos policías, Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, por el delito de homicidio agravado y de ocultamiento o destrucción de material probatorio. Están en juicio, son presuntos responsables. Todavía no han sido vencidos en juicio, pero son las únicas dos personas que tanto en lo penal como en el disciplinario están siendo juzgadas. El acompañamiento jurídico es muy importante, pero también lo es el social. Por eso yo quisiera preguntarle a Lina Flores, del colectivo Narrar es Narrarse, digamos, cómo nace esta iniciativa y cuál es la importancia de narrar lo que ha sucedido aquí frente a estos hechos y también a ese proceso de las víctimas, cómo combatir el dolor, de resistir y sobre todo en una lucha jurídica que está dando ya de cuatro años. Listo, bueno, pues hay un montón de elementos que como colectivo consideramos fundamentales tener en cuenta al momento de hacer acompañamiento, pero creo que el fundamental, digamos, el que nos moviliza en una primera instancia es comprender esa deuda histórica que tenemos como movimiento social en la compañía a las familias, a las familias de los compañeros y de las compañeras que asesinan y que desaparecen, pues precisamente en este camino de la dignidad que hemos seguido durante tantos años. Contarles que narrar es narrarse, es la apuesta por desarchivar, por desempolvar, por desenterrar, pues digamos, esas memorias que están en los corazones y en las vidas, pues como de las familias. Pero además es la puesta en marcha de esta frase muy célebre que nos ha acompañado como movimiento social muchísimos años y es porque el que murió peleando vive en cada compañero, ¿no? Y cada compañera. Y nosotras acuerpamos esa frase, ¿no? Nosotras nos encargamos de que no se olvide a Cris, que no se olvide como hijo, como hermano, como tío, pero que además tampoco se olvide como un joven que salió a movilizarse pues muchas ocasiones, no solo el día de su asesinato, sino que era un pelado que salía, que se movilizaba, pues como lo dice doña María Elena en muchos espacios, era un líder, ¿no? Y nada, pues digamos que un poco en esa reflexión y un poco en esa intención de que no lo olviden como persona, aprovechamos también un poco para posicionar, digamos, este aspecto tan necesario alrededor de no podemos dejar que las masacres y la persecución a nuestra juventud popular sea olvidada, ¿sí? En esa medida, pues adelantamos procesos, pues como de reflexión, ¿no? Nos interesa posicionar, digamos, reflexiones con las familias alrededor de lo popular, de lo que implica entonces que los pelados y las peladas salgan a movilizarse, pero además también un discurso alrededor de la clase, ¿no? Porque, digamos, un poco cuando charlamos con las familias, consideramos fundamental poner sobre la mesa la reflexión alrededor de, bueno, o sea, cómo se trata la protesta social en héroes, por ejemplo, o cómo se trató y cómo se trató, por ejemplo, en la media luna sur, ¿no? Y esta reflexión nos posibilita entonces construir, ¿no? Construir, digamos, unos lugares de enunciación, pues importantes. Creo que otro aspecto muy importante es que nosotras estamos convencidas de que la memoria y la construcción de memoria no es un asunto ocasional, ¿sí? No es, claro, nosotras saludamos profundamente, abrazamos profundamente las acciones de conmemoración. De hecho, digamos, las acompañamos, pues, desde nuestro proceso, pero consideramos que el hacer memoria es una cuestión de todos los días, ¿no? De todas las aristas, no solo de las familias, sino también de quienes acompañamos, pero que además debería ser una responsabilidad de absolutamente todas las personas de este país que ha sido tan golpeado, ¿no? Y bueno, pues creo que a grandes rasgos un poco esa es como la apuesta de narrar. Es narrarse. Cuando hablamos de que apostamos a la organización, hablamos, pues, de que también creemos que los escenarios de reflexión y de encuentro son esos primeros escenarios para la sanación, ¿no? Entonces, cuando las familias, las víctimas se juntan, pues se crea un escenario poderoso para la exigencia de la justicia. Y hay una cosa muy importante, y es que creemos, además, también, que si bien nos asesinan a Cris, no podemos perder una vida, no podemos perder, digamos, esa fuerza para el movimiento social, sino que tenemos que insistir y propender, porque, por ejemplo, se sume su mamá, su papá, sus hermanos, sus sobrinos, y que en esa medida, digamos, el camino y las trochas de lo popular y de lo digno, pues, sigan creciendo. Y, pues, esa es la tarea que tenemos también como colectivo que acompaña. De hecho, Lina, un informe que se hizo respaldado metodológicamente por las Naciones Unidas concluyó precisamente eso, que los policías fueron violentos en los sectores populares de la ciudad y, además, Carlos Negret, exdefensor del pueblo, confirmó que, en efecto, los policías creían que, como estaban atentando en contra de personas vulnerables, no iban a tener consecuencias. Creo que es algo muy válido de analizar. Un modus operandi que usaron también con los falsos positivos. De acuerdo, sigue perpetuándose ese modus operandi. Bueno, también quería trasladarle la pregunta a Carolina, no olvidarla que ya está ya virtual. ¿Cómo? Ah, ok, entonces voy con Carolina, que ahorita vuelve con nosotros, y es preguntarte, primero, cómo ha sido como este acompañamiento que se ha recibido desde lo social, desde lo jurídico, con Cajar, y también quiero como hacer un comparativo, pues no sé si sea comparativo, pero también que nos cuentes si ha habido un respaldo estatal, si ha habido ausencia estatal o si se han sentido respaldados, y también pues porque hemos cambiado de gobierno también en estos dos años. Primero, el gobierno de Iván Duque, donde sucedieron, cuando sucedieron los hechos, y ahora con este gobierno, si se ha sentido un cambio, o si la justicia o el respaldo estatal sigue siendo el mismo. Ok, bueno, pues digamos que esta pregunta en tema de social, o sea, en el tema social, digamos que Cristian, o sea, en general, como lo mencionaba mi mamá inicialmente en el video, Cristian era la persona, el líder, digamos que innata, entonces él nos dejó personitas muy valiosas que nos han llenado el camino. En este caso, digamos, el colectivo Narrar es Narrarse, pues la apuesta, digamos que de esta iniciativa es porque su mejor amiga también necesitaba sanar ese dolor, ¿sí? Entonces ella hace ese junte de decir, me duele, pero ¿cómo puedo ayudar a la familia de Cristi? También ¿cómo puedo ayudar a sanar mi dolor? Entonces cuando nace este tema del colectivo Narrar es Narrarse, que ellos apuestan también a un proceso psicosocial, no solo también de acompañar, sino un tema psicosocial, en donde efectivamente el tema estatal pues nulo, porque pues a nosotros en temas psicológicos pues no nos acompañaron y llegan ellos pues a ayudarnos. El tema social ha sido muy importante y pues en el tema jurídico con el Cajar, como ya lo dije anteriormente, muy agradecida porque ha sido un proceso de cuatro años que ha sido fuerte, que hemos siempre estado presionando y diciendo ya pasó un año, ya pasaron dos, ya pasaron tres, ya pasaron cuatro y vamos a seguir insistiendo en cinco y seis y no nos dan pues una respuesta y sé que el Cajar va a estar ahí para acompañarnos en ese proceso jurídico de exigir ese proceso penal disciplinario que se está llevando. Y en el tema estatal, la ausencia digamos que ha sido total, o sea, tanto en el gobierno anterior, en este gobierno se ha visto un poco, pero no, digamos que nosotros como víctimas hay un bloque de víctimas de la policía en donde está Carolina, en donde nos conocemos con varias familias y hemos estado exigiendo poder sentarnos con el presidente Gustavo Petro y lo hemos querido hacer porque este es el gobierno del cambio, el gobierno en donde muchos, muchos jóvenes fallecieron para que este gobierno del cambio llegara a donde está y no nos hemos podido sentar con él y lo hemos estado exigiendo y no lo hemos podido hacer. Que el Ministerio de Interior nos ha hecho como unas mesas en donde hemos podido estar, sí, lo hemos hecho. En el Ministerio de Defensa también se ha sentado con nosotros, sí, lo hemos hecho, pero creo que es importante que el presidente nos dé, no nos dé la cara porque sé que en el gobierno de él no pasó, pero sí que nos haga un acompañamiento, que nos pueda dar un acompañamiento en donde nosotros podamos hablar y en donde le podamos expresar de verdad en este momento, digamos, el hecho de que el ESMAC le hayan cambiado el nombre para nosotros no es un cambio. O sea, para él tal vez es su gobierno el cambio, pero para nosotros como familias no. El hecho de que no haya una reforma policial interna y desde el hecho de que solo se hayan cambiado los uniformes para nosotros no es un cambio. Y creo que en ese Estado pues no, el Estado totalmente nos ha abandonado como siempre ha pasado en muchas víctimas y como en muchas masacres y seguimos insistiendo y por eso desde el movimiento social nos alzamos, traemos a las víctimas a un reconocimiento porque definitivamente el Estado tiende, como decía Julie, a no reconocer o a reconocer de manera tardía. Y para nosotros es importante que lo que pasó en Bogotá y lo que ha pasado hace poco en Bosa con los líderes sociales que tampoco el gobierno se ha pronunciado y que para nosotros es importante que haya ese pronunciamiento. Entonces, en ese caso, eso es lo que pienso, eso es mi sentir como víctima. Y aunque en este caso es un largo camino de pedir justicia y de pedir verdad, aquí vamos a seguir y de verdad muchísimas gracias por el espacio para podernos permitir expresar esto que sentimos y que tenemos dentro. No, realmente importante que haya más acompañamiento estatal para que haya un cambio, pero también quería trasladarle un poco la pregunta a Julie, que como abogada de cuatro de las víctimas ¿se ha sentido algún tipo de cambio jurídico? ¿Tenemos una nueva fiscalía? Eso quizás, no lo sé, te lo pregunto, ¿podría acelerar los procesos? Bueno, tenemos muchas expectativas con la nueva Fiscalía General de la Nación por el compromiso que públicamente ha hecho hacia las víctimas. Sí hemos notado varios cambios y sobre todo también con el nuevo gobierno porque precisamente lo que hablábamos hace un rato es muy importante traer otra vez aquí y que la gente que ve este programa también se entere. Es que cuando buscamos justicia para las víctimas de este tipo de violaciones tan graves a los derechos humanos, la buscamos para que se pueda conocer la verdad y que no se repitan y que hayan garantías para todos y todas. Y el proceso penal, por su naturaleza, busca siempre la responsabilidad de un individuo, no de un cuerpo más grande, que sería como la empresa criminal que es en donde queremos realmente resolver ciertas preguntas. Entonces, en el caso de la masacre del 9 de septiembre, todavía nos estamos preguntando si ese día se rompió el mando o ese día alguien dio la orden y todavía no lo sabemos. O sea, solo tenemos individuos, miembros de la policía en juicio sin que se sepa realmente que ese contexto que se prometió desde antes que llegara la nueva fiscal, ese contexto arroja unos frutos que nos permita ir más allá de la cadena de mando porque las organizaciones, no solo el Cajar, las organizaciones de derechos humanos que acompañamos a la integralidad de estas víctimas, notamos e identificamos patrones que ese día se presentaron, patrones como las detenciones masivas, como el tratamiento de enemigo interno a las personas que manifestaban, a las que no manifestaban, el uso desproporcionado de armas de fuego, como también otro tipo de armas que se denominan no letales, pero igual se usaron, y la comunicación permanente entre miembros de la policía. Incluso algo que hemos notado del desarrollo de este proceso penal es que funcionarios de la policía que participaron de esos acontecimientos dicen repetidamente es que por la radio se decía todo, que nos iban a matar, que estábamos amenazados, que nos iban a incendiar. Entonces había un terror incrustado en absolutamente toda la fuerza de policía en Bogotá y en Soacha, que a la final no se consumaba, pero los policías estaban viendo a cualquier persona como enemigos. Entonces el radio es un instrumento, es una herramienta que alguien administra, que alguien ordena cómo se debe usar. Entonces por eso consideramos que aquí se debe ir un poco más allá en el tema de autoría. Se debe investigar quiénes dieron las órdenes, si alguien las dio, o por lo menos qué códigos se transmitieron a través de esas comunicaciones que se asumieron como órdenes, porque pues hasta el momento ningún policía ha reconocido, sí, yo fui, yo hice, yo escuché esta orden, eso no ha pasado. Entonces hay un silencio que realmente lo que hace es reafirmar la impunidad. En el caso de la nueva fiscal, la nueva fiscal entonces ha dicho, sí, vamos a seguir investigando de contexto, vamos a hacer una mesa, vamos a sentarnos para que estos casos puedan salir de la impunidad y pues esperamos que esta solicitud que le hemos hecho de que vaya más allá de los individuos, pues sea acogida por los fiscales que llevan los casos. Y en el caso del gobierno es muy importante resaltar que solo hasta que el nuevo gobierno nacional llegó hubo realmente un reconocimiento, como se decía acá, no fueron los que ejecutaron las órdenes en su momento, no fueron los que se comprometieron, pero fueron los únicos que se reconocieron en un acto público, reconocieron que esto había sido una grave violación a los derechos humanos y pidieron un perdón a su manera en su momento, pero instalaron unas mesas y unas mesas que han venido asumiendo unos compromisos y recientemente podríamos destacar que había algo que no es suficiente en materia de justicia saber quién lo hizo, eso es muy importante, el clarecimiento de los hechos es muy importante, pero también la reparación es muy importante. Y el gobierno asumió la responsabilidad que, por ejemplo, la Policía Nacional le iba a dar un trato respetuoso a las víctimas de violencia policial a partir del nuevo gobierno en esos lugares en donde solicitar, en esas jurisdicciones donde solicitar a las reparaciones y eso no se venía cumpliendo. Y gracias a la organización de las víctimas con el acompañamiento de nosotros, por supuesto, pero la lucha de las víctimas que han exigido las mesas, que han mantenido viva esa necesidad, esa petición de estos espacios no se pueden cerrar, han logrado que se expida una directiva desde el Ministerio de Defensa que establece que la Policía Nacional a los juicios por reparación llegue con una propuesta de conciliación, es decir, que se evite todo ese litigio que puede durar hasta 10 años y que eso realmente constituye un acto revictimizante por parte del Estado también. Sí, realmente aquí la importancia de la organización es porque lo hemos visto no solo en este caso, sino en diferentes, por ejemplo, hablo mucho de los falsos positivos por el contacto que tienen con ellos, las víctimas se vuelven abogadas, comunicadoras, bueno, de todo para hallar la verdad. En este momento les pedimos que compartan esa transmisión, que les like este video, por supuesto, que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, tercer canal en Facebook y YouTube, tres canal en Instagram y también las personas que quieran colaborar con esta iniciativa periodística la pueden hacer a través de la línea Nequia y Plata que está también apareciendo aquí en pantalla o a través del botón Super Chat que está también en el chat en YouTube. Bueno, vamos a ir con un tema un poco más general y tiene que ver con esa digna rabia de la Carolina y tiene que ver con esa percepción que tiene la gente sobre la fuerza pública y sobre la policía. Sabemos que vivimos en una actualidad donde todos los estamentos del Estado están totalmente por el piso. O sea, la percepción que tiene la gente sobre la fiscalía, sobre el Congreso, sobre la policía es paupérrima y eso también se alimentó, sobre todo con los jóvenes, por esa persecución que se tenía contra ellos porque es una realidad en los parques y demás. Yo quisiera preguntarles a todas, y por supuesto si quieren empezamos con Lina, sobre cómo ha cambiado esa percepción o cómo está la percepción actual de la comunidad, de la sociedad, sobre la policía y qué cambios espera la sociedad que suceda con esta fuerza pública. Bueno, pues la percepción sigue siendo la misma, ya lo decía Carolina. Digamos que hemos tenido, pues digamos, mucha ilusión, creo que es la palabra mucha fe, en que realmente hayan unos cambios de fondo que posibiliten que la protesta social sea un escenario, pues digamos, libre de violencia, pero pues no ha pasado, no pasa. Pues digamos, en lo que a la policía respecta, por supuesto, celebramos lo que pasó hace un par de días con el paro de las personas transportadoras, que fue un paro muy tranquilo, también por lineamientos del gobierno, y creo que así deberían ser asumidas, por ejemplo, los escenarios de movilización, también en las ciudades, también cuando los pelados salen a movilizarse esperando una educación muchísimo más digna, como más acertada y pertinente, etcétera, etcétera. Pues que esperamos, pues esperamos, uno, que haya verdad alrededor de lo que ha venido pasando, no sólo con el caso del 9 y el 10 de septiembre, sino, por ejemplo, ¿quién dio la orden, por ejemplo, cuando dejan morir a los chicos en el CAI? ¿Sí? ¿Qué pasó allí? ¿Sí? O sea, tenemos videos donde las mamás denuncian y corren y piden que por favor les ayuden y nadie hace absolutamente nada, ¿sí? ¿Quién dio los lineamientos? Entonces, ¿las personas que están privadas de la libertad no tienen derecho a la vida o cómo es? ¿Sí? Un poco lo que esperamos es que, pues, nos digan la verdad. En todo caso, creo que es un mínimo un poco para construir, por supuesto, digamos, una sociedad muchísimo más justa, ¿no? Muchísimo más cercana, muchísimo más amorosa, que un poco, es lo que buscamos, muchísimo más cuidadora, ¿no? Eso es lo que esperamos, como mínimos de dignidad, mínimos de verdad, un poco, pues, como para que realmente este país pueda avanzar. Porque si seguimos, ya lo decía Caro, con esos dolores allí que no han sido abordados, que no han sido tratados y que siguen, o sea, hay una voluntad muy importante, muy valiosa, pero en el plano de lo real y de lo material, pues, nada, ya lo decía también la compañera del Cajar, pues no pasa nada, ¿sí? No pasa absolutamente nada, no nos dicen quiénes fueron, digamos, los procesos jurídicos no avanzan rápido o conforme a lo que quisiéramos. Entonces, esperamos, pues, que la gente se comprometa realmente con la verdad y, pues, que en esa medida podamos construir un poco, pues, a partir de ello. Carolina, digamos, te planteo también la pregunta en otro punto que también dijiste y es en esa búsqueda de esa tan alegrada reforma policial, que todo el mundo la promulga, pero que jamás se hace, tal vez, por el poder que tiene esta institución. Bueno, la lucha, la reforma policial es una lucha, es una consigna que se dio, pues, desde el 2021, digamos, que cuando el ESMAC, pues, pasa todo el tema del estallido social, que también es un tema de dolor y más dolor para uno como víctima tener que saber que más personas van a pasar por lo mismo, el estallido social, pues, empieza a sonar. Necesitamos una reforma, necesitamos un cambio y, efectivamente, ese ha sido y va a ser nuestra consigna porque necesitamos, pues, que la institución, en este momento, sí, efectivamente, está siendo, de pronto, están teniendo más, no sé, capacitación en derechos humanos, están teniendo, pues, como un tema de ciudadanía más y, efectivamente, lo que pasa es que la Policía Nacional, siento que más de ser un instrumento civil, pues, es un instrumento del Estado, ¿sí? Entonces, por ser del Estado y lo que decías y lo que mencionabas ahorita, el tema de los jóvenes, de cómo nos volvemos también, pues, un enemigo interno para ellos por el hecho de pensar de pronto diferente a las doctrinas que ellos, efectivamente, en la institución se manejan. Entonces, la institución, o sea, en este momento, incluso a veces debatimos como en tema juvenil y este gobierno les ha dado a ellos un tema de, incluso, de aumento de salario, les han dado a ellos como policías también un tema de poder acceder al tema público, al tema, digamos, de universidad para que puedan subir de rango, digamos, las personas que son patrulleros y demás, y, sin embargo, ellos, a pesar de todo ese cambio que están teniendo de policía internamente, ellos no dejan, digamos, la doctrina que tenían anteriormente a que llegara este gobierno, ¿sí? Ellos, a pesar de ver ese cambio de la institucionalidad para ellos, ellos siguen viendo, o sea, ellos nos siguen viendo como un enemigo interno. Y más de esas zonas. Y más de esas zonas que están, digamos, que luchando por un porvenir, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿qué más necesita la Policía Nacional? Si, digamos, este gobierno les quiere garantizar a ellos, ¿sí? Les está dando más garantías a ellos, pero aún así no se ve ese cambio hacia lo civil. Entonces, no sé cuál es el cambio que realmente la policía necesita en este momento, pues es de verdad generar un cambio de esa doctrina que ellos tienen como de vernos a nosotros, los jóvenes, como los enemigos, ¿sí? Y de que ver la protesta social y estar criminalizando y estigmatizando que todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y luchamos, pues está mal. Entonces, para nosotros es muy importante esa consigna de estar haciendo la reforma policial y de que se llegue por fin, de verdad, a un acuerdo y no solo como un cambio de nombre, un cambio de uniforme o unos beneficios para ellos. Yuli, te he trasladado la pregunta también, porque muchos dicen como que cuando comete un oficial o, bueno, alguien de la Fuerza Pública, tanto policía como el Ejército, ellos mismos con su justicia y demás se llegan a tapar sus delitos. ¿Cómo has visto esa percepción de la policía y, por supuesto, ese cambio tan anhelado que algunos aspiran? Bueno, sí, sería como tener en cuenta dos aspectos. Lo primero, lo que decía Carolina, y es que, pues, la exigencia de las víctimas y, por supuesto, de las organizaciones de derechos humanos es precisamente que haya una verdadera transformación, una reforma policial. Y nos hemos articulado en una mesa de reforma policial que sesiona periódicamente y que construye un pliego y que lo presentó antes y durante este gobierno y que se mantiene vigente todavía, que busca, entre otras cosas, lo que decía Carolina, que haya una transformación de la doctrina, que haya una transformación de las instituciones, que haya un respeto real y garante de la protesta social. Eso ha sido algo muy, muy, muy lento. Pero se han dado unos pasos, unos pasos que hay que reconocer. Pues es muy difícil, tal vez, pensarse que en cuatro años la historia de una doctrina que ha sido realmente basada en la doctrina militar pues pueda cambiar en cuatro años. Y es muy difícil, hay mucha resistencia, pero se puede identificar que hay espacios que se pueden valorar, como, por ejemplo, que las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil seamos escuchadas, que permanentemente tengamos espacios para que se escuchen nuestras propuestas y se resuelvan de a poco, como lo decía hace un rato, que emitan una directiva para que le dé un trato diferente y próximo a las demandas que las víctimas plantean. Eso es un avance, eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta lo que no avanza y que todavía sigue siendo una tarea y sigue siendo una consigna y un pliego vigente para las organizaciones y para las víctimas y es que la transformación sea real. El gobierno de Gustavo Petro viene avanzando desde hace alrededor de año o año y medio en una política que se llama la transformación de la policía más humana y que tiene unos componentes que precisamente lo que busca es cambiar esa mentalidad en la policía que asociamos con la doctrina. Ahí va en marcha, vamos a ver si los resultados se pueden ver ojalá antes de que termine este gobierno y cuando termine este gobierno pues que se le dé continuidad a eso. Pero hay otras prácticas que definitivamente no avanzan. Por ejemplo, dentro de ese pliego, como tú en segundo momento también lo indicabas, se habla mucho del juzgamiento del yo con yo por parte de los miembros de la fuerza pública, policías o militares. O sea, es inconcebible. La jurisprudencia internacional, los estándares de derechos humanos y por supuesto que también la jurisprudencia nacional establecen que por graves violaciones a los derechos humanos no puede ser procesado y juzgado una persona en su misma jurisdicción que en este caso es la jurisdicción penal militar. De los defensores de derechos humanos, todo el tiempo, constantemente, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, no solo como en esta, sino en otro tipo de violaciones de derechos humanos, tenemos que vernos en etapas del proceso penal debatiéndonos el conflicto de competencia que nos proponen los abogados de la policía o de la fuerza pública, del ejército como tal. Porque existen unos fondos que el Estado financia, como Fondetet, como otros fondos, que son especiales para la defensa de miembros de la fuerza pública. Entonces, para nosotros es inconcebible que la defensa, obvio, debe cumplir su labor, pero es una labor que, de todas maneras, tiene que ser ética. Y todos los abogados sabemos cuando estamos enfrente de una grave violación a los derechos humanos. Entonces, no es ético estar revictimizando a las víctimas en los procesos porque esto lo suspende. Mientras el conflicto se propone, se envían copias del expediente que a veces están datos de las víctimas que precisamente tienen inseguridad porque quienes les han causado el daño están asociados a la fuerza pública y se envían los archivos a la justicia penal militar y eso genera una revictimización. Y luego de ello, mientras se resuelve el conflicto, porque lo proponemos, pues pasa tiempo, pasan años y finalmente el proceso vuelve a la justicia ordinaria en el mejor de los casos. Y pasan dos o tres años en donde el proceso prácticamente estuvo suspendido y se pierde tiempo importante para la investigación y para la sanción y por supuesto para el acceso a la justicia y a una próxima condena o que se defina, se esclarezca lo que haya sucedido. Entonces, eso sigue presentándose y nosotros seguimos diciendo que la justicia penal militar se tiene que reestructurar y tiene que, de una u otra manera, esos pequeños baches que se dan para que estos casos pasen allá, se tiene que emitir una directiva en donde se prohíba completamente que los graves casos de derechos humanos pasen allá. Y es fácil identificar cuándo se trata de una grave violación a los derechos humanos, cuándo no es un acto del servicio. O sea, no podemos decir que una masacre es un acto del servicio. No podemos decir que una ejecución extrajudicial o una lesión ocular es un acto en el servicio. No, de acuerdo. Y personalmente también creo que debería haber real formación en derechos humanos. O sea, que los policías entiendan que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero es porque se supone que ejército, policía, tienen que cuidar a los civiles, no dispararle a los civiles como pasó en esta masacre y creo que muchos policías seguramente ni lo entienden y no tienen una real formación en derechos humanos que creo que cambiaría las cosas y creo que tiene que ser parte de esta reforma policial. Yo ya para ir finalizando, porque se nos va a ir acabando el tiempo, querría preguntarles a ustedes también, a todas, ¿cuál es la verdadera justicia? Porque no es solamente la justicia penal, sino que a lo largo de este programa hemos hablado de reparación, de verdad, de un montón de elementos que componen lo que es justicia para los familiares de las víctimas del 9S. Si quieren, comenzamos con Lina. Bueno, pues creo que... Claro, o sea, creo que este imaginario, un poco esta idea de justicia se construye o se teje de manera muy individual, ¿no? Digamos, no es lo mismo, por ejemplo, para Carolina Ordóñez, la justicia, que es lo mismo para Carolina Hurtado, ¿sí? Yo considero, y creo que lo hemos reflexionado como colectivo, pues como de manera muy constante, y es que la justicia es la posibilidad de la no repetición, en todo caso, de saber que no van a asesinar a más chicos en el marco de la protesta, que no van a seguir persiguiendo a las juventudes, que no van a seguir desapareciendo a los chicos en escenarios culturales, de movilización y demás. Creo que esa es un poco la justicia y, por supuesto, que los máximos responsables asuman su responsabilidad. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Que estas personas asuman y, pues, se echen ahí sí, como decimos, coloquialmente al hombro lo que implica haber cometido una grave violación a los derechos humanos. Porque, en todo caso, creo que un poco vale la pena recoger y creo que estamos muy de acuerdo todas en que no nos sirve que un patrullero vaya 20 años, 15 años, 5 años a la cárcel, ¿sí? Claro, digamos, eso hace parte. Pero eso no garantiza entonces que los lineamientos o quien dio la orden no siga, digamos, ejecutándola, ¿no? Tal vez no de una forma tan descarada como pasó el 9 y el 10 de septiembre, pues, porque habemos organizaciones sociales empeñadas, pues, en acompañar y en denunciar. Pero, pues, digamos que necesitamos entonces, pues, que los máximos responsables, pues, asuman. y creo que ese es un aspecto fundamental, pues, de lo que sería, pues, la justicia para nosotras. Carolina. Bueno, digamos que en lo largo de este camino de lucha, pues, para nosotros el tema de justicia es conocer la verdad y entre esa verdad era lo que mencionaba Alina y lo que hemos pues siempre apelado incluso con el Cajar también como víctima le hemos dicho la línea de mando, ¿sí? también sentimos que obviamente en este caso el gobierno que estaba en ese momento, ¿sí? Lo hemos dicho tiene que tener una responsabilidad también. Digamos que en el momento Claudia López dio su anuncio y demás pero, pues, es importante también ella se pronunció pero, pues, también el presidente que estaba en ese momento Iván Duque pues, a los dos días se coloca la chaqueta de policía como dándole un autorreconocimiento como si lo que la policía esa noche hizo estuviera bien entonces, para nosotros es también tener un reconocimiento de esos altos mandos y que ellos también puedan tener esa, que ellos también nos puedan dar esa verdad y que también haya un proceso hacia ellos porque para nosotros es importante que esa línea de mando si se rompió porque no sabemos si se rompió o si realmente llegó hasta donde tuvo que llegar y conocer la verdad de lo que pasó esa noche de todo lo que se escuchó de todo lo que se vio en el video y todo lo que vivimos porque para nosotros digamos que yo lo viví de una manera diferente a lo que le tocó vivir a mi mamá a lo que le tocó vivir de pronto a la pareja de mi hermano en ese momento entonces para nosotros es importante conocer la verdad creo que desde el momento en que me tocó reconocer a mi hermano esa fue como mi irna rabia y era saber qué pasó qué pasó con Cristian y siempre va a ser la consigna de qué pasó esa noche y de que el estado esa noche nos falló ese gobierno que ese gobierno que estaba en ese momento nos falló y nos falló a muchas familias y vamos aquí a seguir peleando por la verdad y exigiendo pues esa justicia para nosotros esa verdad bueno yo pensaría que con una pregunta muy compleja porque justicia abarca una cantidad de debates elementos componentes de tipo histórico de tipo filosófico y por supuesto que de tipo jurídico y pues por eso es que el tema de derechos humanos lo que trata es de encontrar esas evoluciones que la sociedad de los pueblos han dado en sus luchas para que se reconozca el acceso a derechos y desde los derechos humanos pues la justicia es un derecho un derecho en el que se marcan varios derechos por supuesto en el que está la dignidad la dignidad de las personas para acceder a la justicia a la información de sus causas de sus problemáticas y en materia de derechos humanos por supuesto que la justicia implica no solamente ese acceso a poder recibir del estado porque son los estados en los que imparten justicia esa atención para que puedan gozar del resto de derechos que puedan ayudar a un derecho como es la construcción de verdad que es muy importante el saber qué pasó cuándo pasó quién lo hizo y que eso transversalice el tema de otras formas de satisfacción para las víctimas que en materia de reparación es integral porque se asimila mucho la reparación al tema de indemnización y la reparación es una es una categoría mucho más amplia que implica una indemnización pero una reparación en donde los símbolos las culturas y el reconocimiento sea posible y son medidas las que pueden hacer posible que esa reparación a la altura de las necesidades de las víctimas se puedan dar pero por supuesto también hace parte de la justicia las garantías de no repetición de nada nos sirve estar en el caso a caso sobre todo en asuntos de derechos humanos si no hay una garantía de no repetición lo que necesitamos es que no se repitan estas graves violaciones a los derechos humanos bueno hay una frase que se vuelve como muy común cuando hay estos estallidos sociales y es que el privilegio nula la empatía y el privilegio no siempre va desde el que tenga más que esté en una posición socioeconómica mejor sino el hecho de que hay personas que no han vivido esto y por eso no son empáticos frente a esto como hay otras que lo han vivido pero por miedo porque esto hay que decirlo esto cuesta tiempo esto cuesta pues en el carácter emocional pues que uno se altere hay un pocotón de procesos detrás de esta lucha y yo quisiera preguntarles sobre ya para despedirlas también y agradecerles por estar acá ¿cuál sería ese mensaje para esas familias que también han sido víctimas de hechos similares y que de pronto por miedo por la cuestión del tiempo del dinero nos atraen a denunciar y a seguir el proceso y por supuesto todos esos jóvenes que también dicen uy no pero es que si protesto me sacan un ojo o me matan si quieren empezamos por bueno bueno nada pues la respuesta corta es todavía habemos muchas personas que le apostamos con cuerpo y alma a esto por supuesto decirle a las familias que no han podido sumarse a procesos de organización y exigencia de justicia pues que habemos organizaciones que estamos dispuestas a acompañarles que comprendemos que el dolor es un sube y baja pues que el duelo y esos dolores pues no permiten en muchas ocasiones revivir digamos estos procesos una y otra vez pero pues digamos que también se están generando pues metodologías que posibiliten un acompañamiento pues bajo el principio de pues no establecer o no adelantar acciones con daño ¿no? entonces ¿qué es posible hacerlo? ¿qué es posible ir caminando pues por encima del dolor porque sabemos que el dolor nunca se va ¿sí? eso lo tenemos clarísimo pero sabemos que el encontrarse con otras personas con otras víctimas es muy importante y hace que sea muchísimo más más llevadero decirles pues a los jóvenes a las juventudes a las juventudes populares que las calles son nuestras siempre han sido nuestras y que pues ese es nuestro lugar ¿no? y pues que nada que seguimos apostándole pues a acompañar a proteger pues desde las organizaciones psicosociales desde los colectivos psicosociales y demás pero también desde las organizaciones de derechos humanos y demás y bueno no pues creo que creo que esa sería pues como como la invitación agradecerte por estar aquí y que vuelvan Carolina bueno pues a las víctimas que de pronto pues ya pasaron por este dolor que han pasado para nosotros estar en este proceso ha sido también parte del duelo lo hemos vivido incluso con con Lina y les he dicho siempre ustedes me han ayudado a sacar ese dolor y a veces es importante sacarlo y y es es doloroso es es muy doloroso pero también es 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 permitirse es permitirse sentir el dolor es permitirse sentir rabia es es permitirse sentir todas esas emociones que a veces te nublan y y te encierras en una cajita y y a veces no encuentras salida y y si y si la hay y si hay personas que nos ayudan también a a salir de de esa cajita y a encontrar una salida entonces es es importante pues como víctima en este caso decirles a todas las víctimas que no están solas que somos muchas más y que y que de verdad si las necesitamos las necesitamos porque cuando nos juntamos somos más fuertes entonces es es importante para nosotros eso a los jóvenes que que están en esta lucha como lo hemos dicho y lo he dicho siempre Cristian creyó en ese proceso de que la calle era de él creyó en ese movimiento social desde que estaba en la universidad de Cundinamarca en Soacha desde que era un joven líder deportista y decirles a esas juventudes de que de que las calles siguen siendo nuestras y de que así como los chicos que que fallecieron lamentablemente y que nos quitaron porque no los quitaron y los no los arrebataron aquí vamos a estar reforzando eso para que no se repita y para que ellos tengan esas garantías que tal vez mi hermano no tuvo Carolina gracias por estar acá yo les diría que Colombia es un país con una histórica de luchas sociales inmensa que ha construido incluso el camino de derechos humanos en este continente y es un gran referente para los derechos humanos es muy importante que sepan que esto ha sido producto de esas luchas de los líderes de las direzas de las comunidades de las víctimas y que la organización ha hecho posible eso y pues por supuesto fruto de esa forma de lucha de organización existimos las organizaciones de derechos humanos que ahí estamos para que cuando las víctimas en el acto de duelo y en el acto de valentía quieran hacer uso a su derecho que también es constitucional y humano a la denuncia estaremos ahí y estamos ahí hemos estado y seguimos ahí acompañándoles para que hagan posible la dignidad también un saludo especial a Carolina Ordoñez quien pues por cuestiones de conectividad no nos pudo acompañar durante todo el programa pero que pues le agradecemos también por su exposición Lau no a las personas que nos están viendo que no olvidemos es importante que nos ayuden a difundir estos mensajes han pasado cuatro años y lo vimos durante este programa todavía hay impunidad todavía no hay una justicia reparativa no hay verdad entonces si ustedes nos pueden ayudar a que se conozcan la verdad a que o sea y se hace con presión ¿saben? con presión también mediática por eso quiero invitarlos a que pues compartan este video a que sigan dándoles me gusta comentando es importante para nosotros que no olvidemos y que este tema se siga hablando todos los nueve veces los diez veces hoy es doce pero lo hablamos en esta semana porque es importante que sigamos hablando del tema hasta que no haya justicia si yo creo que hay esa frase que acaba de decir Carolina me parece que es brutal las calles son nuestras y es de verdad o sea nadie nos puede quitar ese privilegio de alzar la voz nadie nos puede quitar nuestro espíritu combativo que debe ser y que es un derecho además y además que nuestra generación tiene esa responsabilidad por todo lo que ha pasado y por lo que hemos pasado así que les agradezco por estar acá la verdad es un programa un poco cargado de sentimentalismo y demás pero creo que debía hacerse es justo con la memoria de estas víctimas y por supuesto esa reflexión a los gobiernos y sobre todo a los votantes de ese castigo que va a haber de responsabilidad política yo sí lo digo de frente Iván Duque su ministro Molano y Claudia López sobre todo lo que pasó esa noche porque muchos incluso el lenguaje construye realidades y llegaron a decir que la violencia y el comunismo se está tomando Bogotá y no era así el abuso policial se tomó Bogotá así que jamás el privilegio nos nuble la empatía somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz nos vemos la próxima semana de 6 a 7 lunes a jueves que no tienen voz